En los sindicatos locales, no podemos dejar de saludar a Dios y a su incorporación al PCNT y la lucha por la defensa de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Dijeron fuera a pseudo sindicalistas mandatados por incompetentes administradores que no son capaces de crear soluciones y que solo se ocupan de desmembrar traicioneramente a los sindicatos porque saben que estos no claudican y harán por fiada defensa de los y las trabajadoras, no dejándole la cancha libre para actuar despóticamente. ¡Salud, Adeón! ¡Salud por su incorporación al PCNT! ¡Salud, Adeón, por separar la paja del trigo! ¡Los trabajadores sean unidos ante administradores que dilapidan los dineros públicos y se dan el lujo de impedir el acceso democrático al trabajo! No saben de equidad, no respetan derechos, no reciben a los trabajadores. Su bandera son sus intereses personales y el bienestar de su séquito finito de privilegiados, a los que en las próximas elecciones les exigirán su voto y su militancia. ¡Salud, Adeón! Estaremos junto a ustedes en la defensa del trabajo y los derechos laborales, los que llevamos históricamente defendiendo y que con tanto esfuerzo ha conseguido la clase trabajadora. Seguimos exigiendo igualdad de oportunidades ante el ingreso arbitrario de funcionarios a la Intendencia Municipal de Florida. Exhortamos desde aquí que los y las trabajadoras sean recibidos. Junto a la Federación Nacional de Municipales, reclamamos un ámbito de negociación colectiva, ya que el mismo fue cuestionado por los dos intendentes del Partido Nacional. Incluso se han dado al lujo de decir que es inconstitucional. Actitud que no extraña. En Florida el intendente no recibe a los trabajadores. No respeta las condiciones de trabajo básicas que contemplan la salud y la seguridad laboral de los municipales. Camiones desechos y sin permiso de habilitación circulan por nuestras calles. Trabajadores trepados en cajas abiertas de vehículos de recolección tipo trailer, sin seguridad y sin los elementos para cuidar su bienestar. La Intendencia de Florida tiene una realidad lastimosa de clientelismo político en los ingresos a dicho organismo. Año tras año, cada primero de mayo, seguimos reclamando con firmeza que el vínculo político no debe ser condición para conseguir trabajo. Es necesario que se imponga la igualdad de oportunidades, porque todas y todos tenemos el mismo derecho a trabajar. Su investidura no le da derecho a excluir trabajadores y trabajadoras que no tejan en las urnas su camino hacia sus ambiciones políticas. Repetimos otro año más que si la tarea no requiere de una preparación específica, deben darse los cargos por sorteo. Y si el puesto necesita de una formación educativa más avanzada, el concurso es la herramienta justa para ello. Los gobernantes, después que son votados para gobernar, tienen la obligación de hacerlo para todos los ciudadanos sin distinción alguna. No debe usarse la institución como una agencia de empleos y colocaciones para sus seguidores políticos. Muy efectivo a la hora de establecer inequidades está siendo esta intendencia y la anterior. Pobreza a la hora de promover proyectos productivos. Siete años de gestión. ¿Qué proyecto se ha impulsado? Incontables viajes al exterior que traen valijas llenas de promesas y que en realidad se fuman, no se concretan. Espejito de colores es lo que ofrecen permanentemente. Aquí estaremos. Y sin tener ningún signo de duda, denunciando esta situación tan injusta. Derecho al trabajo tenemos todas y todos. Salud, compañeras y compañeros. Viva el primero de mayo. Viva la clase trabajadora. Gracias. 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 Gracias.